Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Titi Vila y hoy vamos a jugar la bolita roja. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Muy bien, ahora les quiero enseñar muchos trucos, muchos, pero muchos trucos. Déjame esquivar esto. Los trucos serán en el nivel 7, 9, 12, 10, 11 y más niveles. También en el bosque profundo, fábrica oscura, en la luna y por las cuevas. Ay, no me salió. Ay, cómo me encanta este juego, Red Ball. Ahora era el 9. Me voy a divertir mucho haciéndose estos trucos. A ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y... Saco burbujas por el aire. Olse. Giro de este. No, no, no tan rápido, señor. Y a la casa. Estoy aquí arriba. Veamos. El doce. Jamás han tirado la roca aquí. Pues un día yo lo hice cuando no estaba grave. Ey. No. Ay, tendré que empezar otra vez. Yo sí lo entendí. Ahora, atropéllame. No necesito las estrellas. Ya mejoré mi medalla. Saco burbujas por el aire. Nivel 13. Este será más gracioso de todos. El que nunca jamás han hecho. Déjame matar a este... Malacido. No. No. ¿Qué he hecho? No quería agarrar el punto de control. Ni quitar el casco al toro. Quería enseñarles algo que nunca han hecho en sus casas. ¿En Android? Y en iOS. Oye. ¿Qué hay que hacer? ¿Que se venga para acá? No. No se te ocurra, señor. Ey. A ver. No me sale. No se está moviendo ni nada. No. No se está moviendo ni nada. 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 Nivel 14 Veamos que haré del 24 así A ver si puedo con 3.000 jazz Ay Estuvo en el cielo apagado Lo ven Ah, olvidé Me pasé 18 Intentaré que no me maten los enemigos Y miren nada más Lo que pasa Ahora en el 29 No tan rápido señor Cuando no tenía la vida ilimitada Me quedé en el nivel número 50 Yo también salí utilizando mi tarjeta Le regalo mi tarjeta de crédito Creo, no sé Yo creo que era en el No, no era Ah, era en el 28 ¿Por qué no se me Perdió más No Ay, ay, ay Ay, ay, ay Voy a intentar escalar Muy bien lo que pasa No 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 Hay que empezar otra vez Rápido Rápido No 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 hay que matarlo Se va a quedar así todo el tiempo Ahora Ay Ey ¿Qué te pasa? ¿Eres tontito o qué? Quédate ahí Ya lo suplico Por favor Ey, no ¿Qué he hecho? Uy, me he pasado Ah, no Y ahora en las cuevas Ven acá Pachito Ay Solo hay carne molida Ay, ahí sí Vamos a ver si nos Si no Si no Nos vamos al 65 Me atoré Ahí está Ah 65 Mejor No me caen bien los carritos Siempre con los carritos de bebé Veniendo la mamá Aguila Agarro el chenquebol Me muero Me lleva el carrito Cuidado Listo Uy, me hice algo de daño No, no, ayuda No te muevas Te lo suplico Si te mueves voy a Darte un castigo Con permiso Ahora Quieto Estás castigado Dentro de un mes Sí Está bien subido Ay, auxilio Auxilio Esperen Tengo que hacer algo Para que fracase Ay, me morí Pues chicos Hasta aquí Dejaremos el video De hoy Espero que les gusten Este video Que he subido Escríbanme En los comentarios Que juegos Les agrada Como la bolita roja Adiós Esperen chicos Que mi hermano Me va a ayudar Como Terminar el video Voy a checar el video Para ver ¿Ok? Ok ¿Grabé? Sí, sí lo grabé Sí Pero ¿Por qué no?